Con nuestra tercera producción Sigue, sigue Mi gaita, mi gaita, mi guacho Así, y así, así Ay, 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 viejito Sáquenle chispe de Guido, Manuel ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Y esto lo bailan Y lo bota así, échale Estoy jugando la vida Estoy jugando la suerte Te tengo casi perdida Pero soy fiel al quererte Aunque mi alma te olvide Yo pienso en volver a verte Te di palabras de hombre Que hasta la tumba te amaba El día en que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé de dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Antes de venirte volando Antes que mi amor se acabe Y sigue las palmas arriba Palmas, 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 palmas Sí, sigue las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Y el ritmo no para Sigue, sigue Oh, palmas, 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 palmas Cintura, cadera Sí, ya sí Lo baila mi gente ¿Y cómo lo baila? Santiago Atkins Romba de Yayo ¿Cómo lo dice? Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes Porque lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes Porque lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo tengo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Puta que anda rajao Roberto Ruiz Te parece un amigo que conozco yo Maneja camiones Ay, ay, ay Y sube la panito arriba 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 Y esto suena y esto dice Para toda mi gente y campesina compadre Póngale yo ¡Oh, vale! Pero que le pone pena en Jolte ¡Échale! ¡Ay, ay, ay! Porque somos Michael, Alexis, Samuel, Rodrigo, Mauricio y Manuel Los Morales Me llaman el asesino por ahí Dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera ilegal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burló Mi honra y mi fe Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada por Dios Y allá de lo largo si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la doyé Va la justicia buscándome a mí Más no me entrego sin ver la ocasión De hallar al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Un saludo para toda la gente que nos apoya Muchas gracias Desde Arigas, Punta Arenas Se escuchan Para ustedes Los Morales 20 años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Y nos vamos Pero volveremos Conquistando tu corazón mi amor El tribu no para Sigue, sigue ¡Hey! ¡Hasta la próxima!